Vamos con más y tenemos información en vivo. Jorge Verdeguera está en la ciudad de Piura. ¿Cómo estás? Buenos días. Adelante contigo. Hola, ¿qué tal, Auri? Muy buenos días. Muy buenos días a nuestro televidente de Sol TV. Nos encontramos aquí en el puente Andrés Avelino Cáceres. Hoy vamos a tratar el tema de la descolmatación. Como tú estás apreciando, estamos aquí en plena ribera del río Piura y estamos apreciando ya gran cantidad de arena que, por supuesto, ha quedado luego de las lluvias y la crecida del caudal. Ahora, los vecinos de Miraflores están pidiendo que se realice un trabajo de descolmatación para evitar fruturas inundaciones. Nos encontramos con Jorge Perión, vecino de la organización Miraflores. ¿Qué tal, señor Perión? Estamos acusando que ya se empieza a colmatar. Así es. Muy buenos días a todos. Efectivamente, no es una preocupación solamente de los vecinos de Miraflores, sino es una preocupación general de todos los piranos. Antes de las lluvias, del fenómeno Yaku y de las lluvias que tuvimos en este año, en los primeros meses, pudimos observar que el río no lo habían preparado con trabajo de descolmatación. Y ahora ustedes pueden ver en cámaras la evidencia de lo que es el mal trabajo de tratar de dominar el caos del río con curvas y estrangulamientos. Pueden ver que el río está como cacheteado, ¿no? Se va de zigzag, de derecha, izquierda y así. Y eso lo que hace es desgastar las defensas, los diques. Ahí podemos ver el hundimiento que se creó justamente porque el agua golpea en ese lado. Y también podemos observar la gran cantidad de colmatación, de sedimento que arrastra el río toda vez que este río es un río plano. Cuando ya entra a la ciudad y se va hasta Sechura, ¿no? Sí, prácticamente sería que el caudal ya no continúe. Si el curso no más se lo ya esté encima de toda esta arena, se podría decir, y aumentaría, elevaría el caudal. Así es, los sedimentos. Cualquier obstáculo que tenga el río hace una suerte de rebalse, de represamiento. Y cada vez que usemos la palabra represamiento hay que entender que sube el nivel del agua. En el puente que estamos parados se ha robado 70 metros al cauce. Entonces, este estrangulamiento genera de por sí ya un estrangulamiento y por lo tanto mayor capacidad de sedimento. Lo que sí nos llama la atención es que el ANA, que tiene a cargo y que ya inició trabajos y lo ha hecho al revés, porque está empezando por el puente Independencia, en vez de empezar aguas arriba, que es donde se tiene que limpiar para que el río agarre velocidad y no arrastre arena y árboles y demás cosas, lo está haciendo al revés. Nosotros, como sociedad civil, a través de este colectivo regional, que hemos, la coalición regional de Piura, que hemos constituido varias asociaciones civiles, estamos pidiéndole, exigiéndole a LANA que nos pueda presentar los expedientes técnicos, con las fichas técnicas con las que están elaborando los trabajos, porque la verdad, como el ANA no ha sido nunca una unidad de ejecutora, ahora funge como tal y la verdad que nos deja muchas preocupaciones. Bien, Auri, tú has escuchado al exdirigente de Miralflores, el señor Jorge Pellón, y como lo señala, se necesita una verdadera intervención rápida aquí en el río Piura, más que todo con el anuncio del Niño Global. Contigo, Auri, en estudio, no sé si tienes alguna pregunta. Jorge, sí, rapidísimo que puedas recalcar, ¿cuáles serían las consecuencias de no darse esta descolmatación para todos los ciudadanos y para el pueblo de Piura? Jorge, ¿cuál sería el impacto que tendría Piura si no se llega a regresar a tener un poco de descolmatación? Inundación. Ah, sí, así, inundación. Ya con este nivel de sedimento, ya tenemos estado de alerta de inundación con 2.000 metros cúbicos. Recordemos que en el 2017 se desbordó con 3.500, por redondear la cifra, sin embargo, en el 98 sobrepasó los 4.500 metros cúbicos. Un trabajo realizado de descolmatación. Entonces, la respuesta es inundación. Inundación, Auri. Volvemos a estudios. Listo, Jorge. Muchísimas gracias por esta información. Siete de la mañana con 52 minutos. Nosotros continuamos con más.